Alberto Misraji es un tenor nacido en Grecia que cada día se ratifica más como uno de los grandes intérpretes de música judía del mundo, desde la hallanud o canto litúrgico que ejerce en la comunidad Anchei Emet de Chicago, hasta sus recitales de ópera o canto tradicional en judeo-español como el adiós querida que estamos escuchando. Adiós querida, no quiero la vida, me la amarte es tu. Adiós querida, no quiero la vida, me la amarte es tu. Música Adiós querida, no quiero la vida, me la amarte es tu. Adiós querida, no quiero la vida, me la amarte es tu. Música Adiós querida, no quiero la vida, me la amarte es tu. Adiós querida, no quiero la vida, me la amarte es tu. En los Estados Unidos, Misdraji se ha convertido en un referente del mejor canto de inspiración judía, habiendo participado en múltiples grabaciones no solo de obras tradicionales, sino también clásicas, contemporáneas y aún de jazz. Volvemos a oírle con una canción, Fel Shara, del repertorio de los judíos de Alejandría en Egipto, en el que se entremezclan y confunden varios idiomas, árabe, italiano, francés e inglés. Música 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 Misdraji ha colaborado con artistas de la talla del pianista de jazz Dave Rubik o el cantante Theodore Bickel, habiendo subido a los mejores escenarios mundiales en los Estados Unidos, Europa, incluida España, e Israel. Le toca el turno a noches, noches, noches. Música 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 ha cantado para los dos últimos presidentes, Bush hijo y Obama, y en Polonia estrenó y grabó la obra Kaddish del compositor Krzysztof Penderetski. Pero sigamos en judeo-español con una mática de ruda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una mática de ruda, una mática de flores. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!